Bueno, tendríamos que pensar en las estafas digitales en un sector que, por supuesto, está todo el tiempo conectado y realizando transacciones de este tipo, que son las generaciones entre los 20 y los 60 años. Pensemos en los comportamientos que tenemos dentro de la web y que esto hace que muchas veces nos pongamos en peligro. Te cuento que las transacciones o el tipo de estafas más frecuentes son desde transacciones bancarias, lo que tiene que ver con estos marketplace, en donde muchas veces la gente vende algún producto y puede ser estafado, también lo que tiene que ver con las redes sociales y la suplantación de identidad. Y, bueno, por otro lado, algo que es muy riesgoso tiene que ver con las ofertas laborales falsas, porque muchas veces ahí se juega con la necesidad, el deseo de obtener un trabajo y, por supuesto, poder ser engañados, incluso ya no respondiendo con patrimonio, con algo civil, sino afectándonos nuestra privacidad, nuestra intimidad o, en muchos casos, la vida. ¿Cómo uno puede no ser víctima de una estafa? Bueno, ahí, por supuesto, es muy importante que entendamos de qué forma nos podemos proteger ante este tipo de casos y es muy importante saber también que hay delitos que tienen que ver con nuestras acciones y que nos ponen en peligro. Por ejemplo, hay un delito que se denomina pishing, en donde por propia voluntad accedemos a páginas adulteradas, mellizas, falsas, o, por ejemplo, haciendo clic en algún mail que nos llega a nuestra casilla. Y es así como accedemos a este tipo de delitos, por supuesto, con páginas creadas con malintención en el afán de sacarnos algún dato de nuestras cuentas bancarias o directamente quedarse con nuestro dinero. Para este tipo de casos es muy importante que no accedamos a ofertas, concursos, nada que tenga que ver con estas acciones en nuestra casilla de mail, en la mensajería instantánea. Si accedemos a alguna página web, verificar la URL, porque a veces hay una letra cambiada o un logo adulterado y eso hace que visualmente nos parezca que es una página oficial y realmente nos estamos metiendo de alguna manera en la boca del logo. Así que hay que tener mucha precaución. Por otro lado, es importantísimo que las plataformas que utilizamos tengan algunas medidas de seguridad. Por ejemplo, podemos recurrir a la verificación en dos pasos, que es una medida de seguridad más, en donde el dispositivo nos va a avisar que alguien accedió a nuestra cuenta o inició la sesión en otro dispositivo. Son todas medidas que, por supuesto, llevan tiempo, llevan un aprendizaje, una revisión, pero que hacen que estemos mucho más protegidos. Pamela Chahía, ¿no hay distinción de edad para caer dentro de lo que es una estafa habitual? No, por supuesto que no. A veces varían en cuanto a las épocas y a las edades. Pareciera que los delincuentes están alertas para dirigir sus posibles malintenciones hacia las distintas generaciones, pero por supuesto que todos podemos caer en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque muchas veces se juega con la emocionalidad, con la rapidez con la que actuamos, con algo que deseamos mucho y que nos parece fascinante acceder. Entonces, también la recomendación sería hacer una pausa antes de hacer ese clic que nos hace ser vulnerables. Revisar todas estas medidas, poder observar bien qué datos se nos ofrecen, cómo son la calidad de las fotografías de esos sitios que estamos accediendo. Bueno, son muchos detalles que nos tienen que mantener en alerta y entender que tal vez nos estamos metiendo en un sitio que no es adecuado.